En la inauguración de la vigésima sexta Feria Integral de Salud que se llevó a cabo en la Ucaeña, manifestó que en 22 días de atención a través del Sistema Único de Salud, se logró beneficiar a 300.000 personas que fueron atendidas con el servicio de salud de forma gratuita. Hasta anoche, más de 300.000 atendidos gratuitamente en toda Bolivia. Con seguridad de dificultades, nos informaron por bien y no, a veces escasearon medicamentos. Y el día miércoles ya hemos emitido un decreto supremo para la compra directa y medicamento de calidad, autorizando a los alcaldes, comprará medicamentos, cualquier parte de medicamentos. Además, el primer mandatario recordó que el gobierno nacional trabaja en una normativa para que de forma obligatoria los bolivianos y las bolivianas se realicen un examen médico general cada año, con el fin de prevenir enfermedades. Cuando ya no podemos caminar, decimos a los hospitales. De acá a poco tiempo, cuando tengamos bien equipados los centros internos de salud con especialistas, va a ser obligatorio. Yo digo que con motivo de nuestro cumpleaños, ir a hacerse chequear obligatoriamente. Y ahí vamos a ver qué problema tenemos. Y ahí vamos a evitar enfermedades. Vamos a producir enfermedades. Eso no solamente es para ahorrar plata, sino para ahorrar vidas, salvar vidas. Esa es la nueva política, compañeras y compañeros. El presidente del Estado inauguró este viernes la vigésima sexta Feria Integral de Salud con 22 especialistas en la localidad de Laucaeñas, Chinaota, en el departamento de Cochabamba. La misma que se extenderá hasta el próximo domingo 24 de marzo, con el fin de atender a 15.000 personas.